de quienes aspiran a la presidencia de la República por la vía independiente. Y para platicar precisamente de esto, de los requisitos, de qué claridad tenemos, de cómo están diseñadas estas candidaturas independientes, le agradezco al experto en temas legales, Manuel González Matienzo, que nos tome la llamada. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, Erika, María, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlo, pero atentas también y con mucho interés en conocer puntualmente cómo se están fijando las reglas, cuáles son pues las reglas del juego para quienes están aspirando por la vía independiente a una candidatura, a un cargo de elección popular. Sí, Erika, fíjate que, bueno, aparte de mencionar que ahora cada vez más vemos precisamente ciudadanos interesados en este mecanismo, ¿no?, que ya finalmente está subnormado, ya se encuentra claramente en nuestras leyes, finalmente tanto a nivel federal como estatal. Y efectivamente, fíjate que en términos obviamente de lo que dispone la Constitución, así como también la ley de instituciones y procedimientos electorales, y como tú bien lo comentas, habrá que estar muy al pendiente porque hay otros documentos como son los lineamientos generales, algunas circulares, y finalmente, bueno, pues la convocatoria que ya fue emitida a nivel nacional para todas aquellas personas que deseen participar como candidatos independientes tanto a la Presidencia de la República como también a las senadurías y diputaciones que toca ahora por elección en dos mil dieciocho. En términos de esta convocatoria, comentarte que, bueno, todas las personas que estén interesados en participar, obviamente deberán cumplir los requisitos que la propia Constitución establece para cada uno de estos cargos, y además existen cuatro etapas principales a las que deberá de estar atenta en términos de esta ley que te comento. La primera es la etapa de convocatoria, que esto ya se agotó tanto a nivel federal como también a nivel estatal, habrá que mencionarlo, la semana pasada por ahí fue publicada esta convocatoria, donde se establecen las bases, los tiempos y los requisitos a cumplir. Luego viene una segunda etapa, que es prácticamente para que los interesados puedan manifestar su intención de participar. Es decir, los ciudadanos, y es importante mencionarlo, a diferencia de aquellos candidatos de los partidos políticos, primero deben de adquirir una calidad y aspirante a ser candidato independiente y justificar ciertos alcances a la autoridad electoral. Una vez que esto suceda, podrá validar el instituto electoral correspondiente, podrá validar que se tiene el carácter de aspirante, y a partir de ello se le da al candidato independiente y pasa hasta la tercera etapa del procedimiento, la posibilidad de ir a buscar el apoyo ciudadano. Para ello se establecen tiempos determinados, y a su vez, inclusive mecanismos de promoción, por ahí a nivel federal se establece que no podrán ser radio y televisión, tendrán que ser otros mecanismos, y también se establecen los mínimos de firmas que deberán obtener los ciudadanos para poder participar, donde encontraríamos un determinado porcentaje de la lista nominal de electores, y que tendrán que lograr estos aspirantes para poder finalmente obtener el carácter de candidato independiente. Y una última etapa, donde en términos de este apoyo, pues finalmente el INE declararía quién puede competir en este carácter, y entonces quedar ya inscrito como candidato independiente para generar ya la publicidad y promoción correspondiente de campaña. Te mencionaría algo que ha sido motivo de mucha crítica, y es el hecho de que finalmente se tienen que anticipar los candidatos ciudadanos que busquen estas posiciones a los tiempos de los partidos políticos. Y esto, bueno, pues tú ya lo estamos viendo a nivel federal, está generando un poco de incertidumbre en algunos candidatos que dicen, bueno, me separo del partido político para yo poder no perder la oportunidad de ser candidato independiente, y creo que va a ser muy interesante ver qué esté pasando durante este proceso. Precisamente hablando sobre este tema, Emanuel, ¿hay alguna temporalidad que les establecían a los aspirantes que pudieran salir del partido político para hacer válida su renuncia a los entes políticos? Fíjate que sí, la ley menciona particularmente cuando se ha tenido un cargo interno dentro del partido, y sí menciona efectivamente temporalidades tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, bueno, para algún militante como tal que no tenga estas posiciones dentro del partido, bueno, se establece finalmente que para el hecho de acceder a una candidatura independiente sí debe haber una renuncia al partido, porque si no, estaría sujetos en términos de ley a las disposiciones que para los partidos políticos establecen estas leyes. Es decir, o se va por la vía de la candidatura independiente al ser ajeno a un partido político que te postule, o finalmente el de haber seguido siendo miembro, que tendría que cumplir entonces otro requisito. Pero es decir, con que se presente la renuncia no hay un tiempo definido. Vamos al tema particular, Margarita Zavala, el que haya renunciado el pasado viernes le permitiría estar en condiciones de inscribirse a lo largo de esta semana. Es correcto. Te digo, siempre y cuando obviamente no haya ostentado algún cargo que se le pidiera hacia adentro del partido, como lo exige la ley, a ese sería el caso. Así es. Ahora, licenciado, hay otro tema que resulta importante revisar, y yo le preguntaría, en el análisis, digamos, del punto de vista jurídico, de practicidad, de cumplimiento de la norma, ¿cuáles son los principales retos que tendrán los candidatos independientes? Porque nos centramos en este tema de las firmas, pero hablando precisamente de las estructuras, hablando precisamente de la accesibilidad al presupuesto, de la accesibilidad a la promoción, pues me parece que son muchos más los retos que sumar a quien esté aspirando por la vía independiente. Sí, definitivamente. Digo, haciendo un análisis general de las condiciones bajo las cuales les toca participar a los candidatos independientes, definitivamente, pues, diríamos, van cuesta arriba en relación, de alguna forma, a los requisitos que se piden a aquellas que se posulan por partidos políticos. Te hago algunos señalamientos. Sí. No solo las firmas, como tú bien las comentas, que en sí misma, bueno, pues es un requisito importante, y que aparte está todavía pendiente de determinar claramente cómo se van a validar este tipo de apoyos de firma, los requisitos que en un momento dado pueden exigirse, etcétera, ¿no? Pero en términos generales, la propia convocatoria, por ejemplo, señala que todo candidato independiente debe aparte formar una asociación civil. Esto con una óptica más de fiscalización de los recursos a los que accedan, pero al final se les imponen ahí requisitos de tener una asociación civil constituida por cuando menos tres personas, para efecto de poder generar su registro. Por otro lado, bueno, obviamente, el tope de los recursos públicos a los cuales pueden acceder, pues, son también relativamente menores que, obviamente, de los aquellos candidatos que pueden acceder a esto a través de los partidos políticos. Y la temporalidad que estamos hablando, del hecho de tener que anticiparse los candidatos independientes, bueno, pues, también les genera de alguna forma un mayor gasto y, pues, mayores retos, ¿no?, en un proceso de este tipo de días. Licenciado, pues, va a ser muy interesante ver quiénes y cómo se la van a jugar precisamente en esta búsqueda de candidaturas independientes. En el caso de la Presidencia de la República se habla de más de 20 aspirantes, 20 personas que estarían buscando, pues, inscribirse a través de esta figura, pero en el caso, me parece, de San Luis Potosí, bueno, pues, el escenario será más reservado pensando precisamente en lo que se necesita tener, no solo la simpatía, el arraigo, la estructura, sino también los recursos para mover una campaña electoral sin ser parte de un instituto político. Licenciado Manuel González Matienzo, muchas gracias, como siempre, por su colaboración. Muy buenos días, Erick y María. Muy buenos días.